A ti se te lava este momento No puedo saber cuantos misteriosos Me escondo todo lo que estoy escondando Si, si La mamá de mi madre Era esta semana, semana, semana No puedo saber cuantos No puedo saber cuantos No puedo saber cuantos Pero no se te lo asesino No puedo No, no, no... ¡Un muestro! a ver que año nos gusta, nos gusta, nos gusta este es un año pero Es la primera vez que me ocurre así. Es la primera vez. Si, si, me parece que te rígida. Como quiero que yo. Uno gode, gode. ¿Quién le resta, David? No le resta. Ci voleva, ci voleva. Dopo tantos años. Ci voleva, ci voleva. Una canciare, si, canciare. Siempre en un posto. No, no, no. Pero si, ¿sí? te le decir a ti hacer preguntas ocupado y le dices y le dices no, ni un poco estemos haciendo que no si, no si, no se no ¡Suscríbete al canal!